La mayoría de chines que se fueron La salida es también la entrada de hoy. La salida es de la ciudad de Guadalajara. 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 ¿Las gorras? La salida es de la ciudad de Guadalajara. ¿Las gorras? La salida es de la ciudad de Guadalajara. La salida es de la ciudad de Guadalajara. La salida es de la ciudad de Guadalajara. ¿A quién se las pasó? La salida es de la ciudad de Guadalajara. La salida es de la ciudad de Guadalajara. ¿Y lo caben las emisiones de la ciudad de Guadalajara? No es el burro que tan inteligente se ve. Yo también vi que salió un tránsito por ahí. ¿Y lo salió del burro del caos? Al burro me tragas en el burro del caos. Me sacó de las canchas. Un chiquitico de barba, amigo. ¿Pero no se a mí que se hicieron? ¿Y se fue de todo en el estorno? ¿Pero es esto segundo? Segundo no. Yo pide... Si yo pide todo. Cuando estábamos los dos de primera, veníamos con la mujer y me agarré tu cabello de octavo. ¿Qué le da dos? Yo también le fui a tocar en el guarda de sal. ¿Tú eres bueno? 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 ¿Vale? ¿Tú eres bueno? No. ¿No? ¿Qué le da? ¿Eh? ¿No? No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video